Bueno, buenos días a todos y gracias por veniros. ¿No se me recuerdan? ¿Qué de cosas? Gracias por acudir a esta convocatoria que hemos hecho para hablar de los temas tratados en la Junta de Gobierno Local que hemos celebrado esta mañana y con varios puntos en orden del día que paso a comentarles. El primero ha sido la aprobación del pago de la cota anual a la Federación Regional de Principios y Provincias que corresponde al año 2024 y que asciende a una cantidad de 2045,44 euros. También hemos aprobado la concesión de las distinciones de guardias urbanos de honor y los diplomas honoríficos que se van a integrar durante la fiesta que se celebrará, la fiesta de la Policía Local, que tendrá lugar el próximo día 1 de marzo. Una fiesta que será, bajo mi punto de vista, muy especial, puesto que se va a celebrar, va a coincidir con la celebración del 125 aniversario de la creación de la Policía Local en Sebolla. Y estas distinciones que se van a hacer es la de, como guardias urbanos de honor, van a ser distinguidos este año, Miguel Ángel Martínez Redondo, el comisario jefe de la Comisaría Provincial de Segovia, del Cuerpo Nacional de Policía, por esa constante colaboración, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y de todos los miembros de la Policía Nacional que están a su cargo, como les decía, que en esa colaboración que hacen continuamente con la Policía Local de Segovia. De hecho, es frecuente y cotidiano el que haya, que actúen en actuaciones conjuntas, siempre con la idea de dar un mejor servicio a los ciudadanos en la resolución de todos los problemas que hay de seguridad ciudadana en la ciudad. También va a ser nombrado guardia de honor, en este caso no es una persona, es una entidad, que es el parque y centro de mantenimiento de sistemas acorazados número 2, el PCMASA, la antigua marsevista que conocemos todos los segovianos, y por la colaboración que presta también con Policía Local de Segovia y su apoyo local siempre que se le requiere en distintas actuaciones. En cuanto a los diplomas honoríficos, en esta ocasión se les va a conceder a dos personas, concretamente a Cel Antonio del Pozo Burgos y a Marcos del Río Llanguas, por la intervención que realizaron como policías locales con la Policía Nacional el pasado 8 de julio del año pasado, en la plaza de la universidad, en la que se procedió a la detención de una persona por la presunta comisión de dos delitos. Por un lado, la promedión indebida de un vehículo, y por el otro, un delito contra la salud pública, que supuso que, como era la tendencia de sustancias prohibidas, y que supuso la incautación aproximadamente de dos kilos de marihuana y un kilo y medio de hachis. Por otro lado, hemos aprobado también el nombramiento de un técnico medio de administración especial, tras superar las pruebas selectivas y dentro del proceso de estabilización de empleo, también hemos dado el visto bueno y la autorización al nombramiento, concretamente de tres arquitectos, un arquitecto superior y dos arquitectos técnicos, que ya estaban trabajando, pero ahora ya sus plazas las tienen estabilizadas y por tanto seguirán con nosotros. También hemos aprobado la concesión de una licencia urbanística para el derribo de una edificación, concretamente en la calle Pedro de Fuentidueña, en el barrio de El Salvador, y el anteproyecto que ha presentado la empresa Ley de la Social Limitada para la construcción del edificio con 14 viviendas, garajes y trasteros. Dentro del área de cultura, hemos autorizado el uso de la sala expresa en la cárcel centro de recreación con la Junta de Cofradías durante los días 16 y 23 de febrero para que se lleven a cabo los distintos ensayos de las bandas de correntas y tambores para la próxima organización de la Semana Santa. También hemos aprobado el convenio de colaboración con la Fundación La Caixa para la organización en los próximos días, entre el 27 de febrero y el 20 de marzo, de una exposición que tendrá lugar en la Plaza Mayor con el nombre de Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Se van a montar, se van a instalar dos unidades desmontables, desplegables en la Plaza Mayor en esas fechas en las que se ha dicho entre el 27 de febrero y el 20 de marzo. La Fundación La Caixa se encarga de todo el montaje, de la exposición, la difusión, las visitas diarias que se hagan, la limpieza y el aditamiento por su parte lo que hace es facilitar los permisos para el uso del espacio, la carga, la descarga, de las unidades desplegables y los servicios de policía local. Si fuera necesario, pues hagan esa labor de compañía para los camiones para cargar, descargar o que proceda a instalar la correspondiente señalización o suministrar vallas, entre otras cosas. Y por último, dentro del área del turismo, innovación y digitalización y promoción económica, se ha aprobado el abono de la cuota de 2024 a lo que se llama la red de entidades de desarrollo local, la red Redel, en concreto con el pago de la cuota anual que es de mil euros. Redel es una entidad que sirve de apoyo a las entidades locales y que sirve para formalizar y compartir expedientes, documentación administrativa y que siempre hay en común entre las entidades locales. Bueno, hasta aquí es lo que se ha tratado durante la mañana de hoy en la Junta de Arroyo Local. Me imagino que tienen ustedes alguna... Bueno, se me olvidaba decir también que hemos aprobado un proyecto importante para eso hoy. Gracias. Gracias. Gracias.